Pero ahora viene lo de arriba. Entonces, si lo que tengo yo delante y que es hermoso o que es nítido o que tiene sentido, universus, tal como hemos dicho, es una interpretación. Y una interpretación que me toca tan de cerca que este mundo es el que hace de mí lo que yo quiero ser. Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Quién será que hará que yo sea el que todavía no soy y el que quiero ser? La circunstancia, el mundo que me envuelve. Nos damos cuenta de esto. Lo que aquel que rechaza circunstancias, por desagradables que sean, rechaza circunstancias, se está condenando a nacer jamás el que debe ser. Lo que está aquí, ustedes, son lo que a mí me falta. Y yo soy para ustedes lo que a ustedes les falta. Yo y las estrellas y el mar. Y hasta que el hombre no domine e ingrese la tierra en sí misma, en sí mismo, y la dignifique a la dimensión y altura del hombre, el hombre no será el hombre. El hombre que quisiera ver vivir sobre la tierra sin extraer de ella sus posibilidades, el hombre no sería hombre. Digo que una vez que el hombre ha aprendido, que él está aquí, que el universo es una parte de él que todavía no ha metamorfoseado en él, el hombre ve las cosas como habiéndolas de interpretar. Y ahora viene lo delicado. ¿Y cómo se interpretan las cosas? Por ejemplo, tú vas por la calle y te ofrecen un negocio limpio o sucio, es igual, supón que es sucio, en el cual puedes hacer limpiamente un millón por día. Puedes ingresar un millón de pesetas cada día. ¿Es una realidad? La cultura, la oferta, es una realidad. ¿Tú cómo la miras? ¿Cómo haces la cosmovisión? ¿Tú que sabes que las estrellas están aquí? Porque están aquí, para que las transformes en ti. ¿Qué haces ahora? Te ofrecen un negocio. ¿Lo aceptas sin más? ¿Lo sometes a juicio? ¿Lo ingresas en tu rompecabezas de forma que sea una pieza más que encaje bien, a ver si ya se perfila la cara que estás sospechando, que está detrás de estas piezas descompuestas? Un hombre puede ver el mundo de dos maneras fundamentales. El existencialismo, que volveremos a estudiar y a encontrar, nos ha enseñado dos realidades. Pero lo diré de una forma muy fácil de retener, que algunos de ustedes ya conocen. Y es la forma que recoge Eric Fromm, a quien he citado al principio, y la que dijo de una forma magistral, Marcuse. Herbert Marcuse tiene entre sus libros Eros y Civilización, por ejemplo, tiene uno que hay que volver a leer ahora, después de 24 o 5 años de escrito, que es el hombre unidimensional. El hombre unidimensional es, sin que lo diga él, Marcuse fue, bueno, fue catedrático, murió, se fue de Alemania, murió en California, fue catedrático de filosofía, pero no era un filósofo original, era un hombre especialísimo, que dedicó toda su vida a recoger, de aquí y de allá, de los grandes pensadores de la Europa de su tiempo, de hace 30 años, los grandes pensamientos, y a meterlos en libros, que son normalmente difíciles de leer, si uno no conoce los autores donde él bebe, son difíciles de leer, pero tiene una ventaja, y es que son la síntesis del saber europeo de su tiempo. Marcuse percibió una serie de ondas, que venían de Husserl, un poco lejos, de Heidegger, de Sartre, de Alemania, de Onken, el gran historiador de Berlín, todo esto lo recogió en este libro raro, pero bueno, que es el hombre unidimensional. Creo que dije una vez, que este hombre unidimensional es de tal categoría, que los estudiantes del mayo del 68, hace ahora justamente 20 años, lo llevaban debajo del sobaco en París. Ese, Marcuse, es el responsable de la revolución de mayo, de París. La imaginación al poder, y lo que llegó fue la decepción. Bueno, pues Marcuse, tuvo la ventaja de resumir en su libro, esto que quiero decir esta tarde. El hombre puesto ante el mundo, puede ver el mundo, cómo tener, como una isla que conquistar, como una posesión, y hacer de toda su vida un tener, una tenencia, un tener, o puede orientarse hacia el mundo como ser, como ser de ser, o sea, como ser de su ser. Como el ser ser, aquí hay que entender ser en sentido tradicional, después cuando veamos el existencialismo, el ser no es el hombre, el hombre es el mundo existir, pero ahora nos entendemos bien. El hombre es un ser, y el ser que es el hombre, puede percibir todo el exterior a él, como un ser de ser, como un ser que no tiene más ser, que ser en el ser del hombre, que es lo que he explicado hasta ahora. Luego tú ves una estrella, y dices, esto es un ser mendigo, mendigo de ser, y no tiene más lugar donde ser, que el ser mío. Luego esta estrella será cuando sea mía, y yo seré cuando haya ingresado la estrella, porque la estrella es lo que me falta a mí para ser. ¿Qué es el malestar de la cultura del siglo XX? Este malestar de hoy. Ser, ser. Este ser no será de verdad, y feliz además, hasta que haya entrado dentro de mí, y yo no seré yo hasta que haya ingresado este ser, esta sed de ser, en el ser mío. Así que ante la Beltanchaun, la contemplación del mundo, el hombre tiene dos caminos, el tener y el ser. Antes de definirlo, es muy fácil de entender cuando se tienen los datos, por eso me gusta dispersar un poco la atención, antes de decir esto, diré la tesis de Marcuse, digamos la pré-tesis de Marcuse, para entrar en la tesis, que será el final de la lección. Marcuse dice, el hombre es un ser, es un ser, cuyo ser consiste, luego, el ser del ser, el cogollo del ser del hombre. el hombre es un ser, cuyo ser, es siempre una tensión, una oscilación, entre un lado y otro, entre dos polos. Y estos dos polos son, el deseo, y el logro. Esto ya lo expliqué una vez, pero ahora nos va muy bien, recogerlo, para ir a donde toca. Así que tendríamos que pintar, fíjense que bien dicho, no es original, no admiren a Marcuse, que no se lo merece, no le admiren, se lo merece, tiene méritos, por la capacidad que tenía de hacer centones de las cosas, amontonar cosas, a veces incluso sin digerirlas bien. Para él, el hombre, lo vuelvo a pintar, el hombre, que es este, no tiene más ser, que ser un péndulo, que va entre dos puntos, entre dos polos, A y B. Bueno, pues, el hombre, es esto, aquí colgadito, este hombre oscila, entre A y B, A es, si ponemos aquí, A es el deseo, y esta es la posesión. Este espacio, donde el hombre, gravita y se mueve, este es el hombre, no es que el hombre es un péndulo que se mueve entre A y B, o bueno, se quiere decir así, pero no es que el hombre es un ser colgado, no, no, es que el hombre no tiene más ser que su oscilación. Luego, el hombre no es ni A ni B, es la distancia entre A y B, el hombre oscila, y por tanto, lo que hace que un hombre sea hombre, es el recorrido que hay entre el deseo y la posesión, y el logro. Por esto, el hombre que no tuviera lugar donde oscilar, nunca sería feliz, según dice Marcuse. De hecho, el hombre es un ser futurizo que proyecta aquí el deseo, y va diciendo que Marcuse, además, sabe copiar bien, y sabe copiar, él no tiene casi sentimientos, es muy insensible Marcuse, pero sabe copiar a los románticos. El hombre se hace un proyecto, por ejemplo, dices, saldremos de excursión cuando haremos estudiantes, saldremos de excursión la semana que viene. Bueno, y tú, ya te ha nacido el deseo, la semana que viene vamos de excursión, y en torno al deseo vas preparando, bueno, pues, la comida que te vas a llevar, con qué amigos vas a salir, qué auto vais a usar, qué temperatura tendrás, vas envolviendo el deseo en fantasía. De forma que, ahora partimos de este deseo, la semana que viene iremos de excursión, y nos movemos desde este deseo, desde este punto, hasta el logro. El deseo es de tal categoría, decían los románticos, que muchas veces es mejor que el logro. No hemos hecho todos alguna excursión donde nos divertimos más cuando la preparábamos que cuando la realizábamos. Es que basta cuando la realizas te llega un constipado o una afonía o un amigo antipático y te hunde el tema completamente. Tú que habías pasado una semana proyectando y programando y me ha caído el animal este al lado más fastidio y pulverizado la excursión. Bueno, es que tiene mucha importancia. Es curioso. O sea que, a veces, el proyecto, el deseo es mejor que el logro, lo cual ya estaría demostrando que el hombre pertenece tanto, por lo menos tanto, al proyecto como al logro. En cambio, bueno, ya está, primero el proyecto y luego vas al logro, que repito, que puede ser menor que el proyecto. En cambio, puede suceder que el hombre, gracias a sus adelantos, por ejemplo, a los adelantos de la sociedad moderna, el hombre acerque tanto los dos polos que la oscilación cada vez sea menor y que suceda que deseo que tienes que mañana ya lo puedes lograr. Más cerca, deseo que tienes a la media hora te lo dan. Compré usted un Ford y no pague nada en cuatro meses. Al minuto te entran ganas de un Ford y ahora no lo puedes tener sin pagar. Ahora, o todavía, ya que junten deseo que tienes, deseo que logras automáticamente y más todavía que te creen los deseos. Que tú hasta ahora has lavado perfectamente con Nori y de golpe, como hay unos de estos fabulosos de la televisión te dicen, no, es que ahora has salido esto que ya sin lavar, con que se lo muestres, ya limpia. Entonces tú vas a comprar un producto que es lo que hacemos todos, vas a comprar un producto cuya existencia desconocías, del cual no tenías ninguna necesidad, pero que te lo han ofrecido el logro antes de que tú lo desearas. O sea, invertido ya. ¿Vamos cómo puede oscilar un hombre así? Al que ya no se puede. Entonces, por tanto, síntesis, el hombre es el campo de oscilación, es, no necesita, cuidado que si no lo entendríamos, no es que el hombre necesita oscilar, no, el hombre es la oscilación. Luego, cuando yo acerco esto tan peligrosamente que se toca y deseo que tengo, logro que alcanzo, deseo y logro son la misma cosa, el hombre no puede oscilar. ¿Y qué le pasa al hombre que no puede oscilar? Pues claro, como la oscilación es el hombre, el hombre que no puede oscilar no es hombre. es el hombre que no puede hacer que se tome Gracias.